El recibimiento aquí en Manaví. Dos reuniones cumplió hoy el presidente de la República, Daniel Novoa, en Porto Viejo, en su segundo día en la capital manavita. El primer punto fue la reunión de la Mesa de Seguridad en el ECU 911. Allí se reunió con el alto mando policial y de las fuerzas del orden. Lo hizo en medio de altas medidas de seguridad y no se conoció lo que se abordó, pues el acceso a la prensa fue fugaz. Agradecemos a los medios de comunicación. Después se reunió con los alcaldes de Manaví, Santo Domingo de los Áchilas y Galápagos. En ellas se abordó principalmente la deuda que mantiene el gobierno con los GATS. Encontrar soluciones y de qué manera se puede trabajar en conjunto con los municipios en temas de seguridad, en temas del MIES, en temas económicos también y comerciales. Entre las soluciones planteadas está la condonación del interés ante el IES y el Banco de Desarrollo, también el cruce de cuentas con el BEDE por créditos vigentes y pago con bienes. En municipios pequeños sí no podemos someternos mucho a estas medidas porque no vamos después a tener dinero de cómo pagarle a nuestros empleados o cómo poder llevar obra pública a los ciudadanos. El cruce de cuentas va a permitir que nos pongamos al día por lo menos con las asignaciones que están atrasadas. Es ahí que por lo menos hay cierto alivio, pero no es la solución. Una preocupación en varios alcaldes es el recorte de 400 millones al BEDE para superar el déficit en las arcas estatales, lo que pondría en pausa algunos proyectos presentados ante dicho banco. ¿Cómo nos afecta a los proyectos que estamos presentando en el Banco de Desarrollo que no van a tener financiamiento por lo menos en este primer semestre del año hasta que pueda tener el gobierno una estabilidad financiera y pueda estabilizar las finanzas públicas del Ecuador? En la reunión con los burgomaestres también se abordó temas de seguridad en las que se incluye el fortalecimiento a la Policía Nacional. Integrar los planes de seguridad locales y provinciales que cada municipio está haciendo el esfuerzo con un gran palo nacional de seguridad que es el Plan Fénix para ser articulados. No sirve de nada tener un municipio pequeño aislado que no esté en consonancia con el actual de gobierno. El primer mandatario también recibió las llaves de la ciudad, el reconocimiento entregado por el alcalde Javier Pincai.